Una recomendación del informe de profesionales sobre el incendio de impacto ambiental nos recomiendan de que esta gestión sí o sí se tiene que hacer una deforestación. Conseguimos 4.000 plantines de diferentes especies, pero la mayor parte lo conseguimos de otros departamentos, Potosí y Oruro. Exacto, son alrededor de casi 2.100 plantines que recogimos de este lugar gracias al Viceministerio de Medio Ambiente y Agua. Y el resto acá de la institución del PER. Esta deforestación la vamos a hacer el día de mañana, digo el día sábado, a partir de las 7 de la mañana en la comunidad de Tucumillas, porque ahí existía un bosque de aliso y ha sido el primero a incendiarse. Hemos estado el día de ayer ya con más de 250 personas haciendo ya los hoyos para que estas 4.000 plantas ya uno llegue y pueda sembrarlo. Apenas hemos conseguido 4.000 plantines. Estos plantines netamente nativos tienen el objetivo de qué? De garantizar primeramente la humedad, de garantizar el ecosistema para garantizar agua potable al valle central, a las comunidades que se encuentran ahí de agua potable de calidad. Esta primera etapa se va a lograr hacer alrededor, ya tenemos unas 1.000 personas garantizadas para el día sábado, inclusive ya tenemos garantizado la presencia del presidente Evo Morales. La segunda etapa viene la próxima gestión y para nosotros esa etapa va a ser la más grande. ¿Por qué? Porque ya vamos a contar con más de 100.000 plantines de diferentes especies y vamos a empezar a hacer la deforestación por diferentes comunidades. La tercera etapa es de aquí a otros años, a 3 a 4 años, vamos a entrar a sacar todas las plantas exóticas que existen. Así para que de aquí a 15, a 20 años tengamos un bosque y podamos garantizar el agua de aquí a 100 años. En el incendio hemos visto la solidaridad de la población, todos, todo Tarija se ha trasladado a querer apagar y hemos logrado controlar el juego. Hoy también pedimos a todos los tarijeños de que nos apoyen a hacer esta primera deforestación las movilidades van a partir de la Policía Nacional ahí va a ser el comando a partir de las 7 de la mañana empezamos a llevar a toda la gente para garantizar esta deforestación en forma responsable.